Y cuando son las 7 y 51 minutos de la noche, nos vamos con María Jiménez. Sí, nos vamos con María Jiménez. Información de última hora. Un acto informativo lo realizamos desde la estación Capitolio en el metro de Caracas a esta hora. La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, supervisa el inicio de labores del plan metro Se Mueve Contigo. Las autoridades pasan revista y revisión al avance de las obras en el transporte subterráneo. El recorrido ha iniciado en esta estación Capitolio. Aquí la vicepresidenta ejecutiva pasa revista al funcionamiento de las taquillas, torniquetes, áreas administrativas, escaleras mecánicas, entre otras. En las imágenes que compartimos a esta hora, se trata de la supervisión y visita a las estaciones y el traslado en el tren que realiza la doctora Delcy Rodríguez, donde puede percatarse del trabajo que se ejecuta actualmente en este importante sistema de transporte. El plan se propone optimizar el servicio de transporte subterráneo, avanzar en la recuperación de infraestructura y el ornato de las 48 estaciones de las líneas que integran el sistema Metro de Caracas. El recorrido continúa a bordo del tren en las estaciones La Ullada y Parque Carabobo. En el vagón compartió impresiones con los usuarios, usuarias y trabajadores del metro. La próxima parada es en la estación Bellas Artes. Aquí la vicepresidenta ejecutiva realizó supervisión a las áreas operacionales, oficinas, casetas, cuartos de guardia, áreas de ventilación mayor, áreas administrativas, en compañías de autoridades del sector transporte del sistema Metro de Caracas, usuarios del metro, verificando este plan que busca optimizar las instalaciones del transporte subterráneo. Recordemos que el pasado viernes 2 de septiembre, la vicepresidenta ejecutiva realizó el recorrido de supervisión en las estaciones Propatria, Pérez Bonalde y Plaza Sucre. Este 7 de septiembre continúa la visita en la línea 1 del metro de Caracas, específicamente en Capitolio y Bellas Artes. Se trata de la recuperación integral de los espacios del subterráneo. Abarcan todas las áreas, se preparan para la adecuación del sistema de aire acondicionado, recuperación de escaleras mecánicas, ascensor, vidrieras, manillas, como parte de los trabajos que se ejecutan. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro instruyó a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Adelcy Rodríguez, acompañar a los trabajadores del metro de Caracas para todo el proceso que haga falta y los recursos para la activación del plan especial Metro se mueve contigo. Este ha sido uno de los sectores más afectados por la persecución financiera y la imposición de medidas coercitivas contra el país que han afectado la infraestructura y han limitado la adquisición de piezas y repuestos para adquirirlos desde el exterior. Aún frente a este escenario, el sistema se mantiene operativo para favorecer a más de 2.800.000 personas diariamente. Ya inició la recuperación en todos los aspectos que abarcan impermeabilización, atención de filtraciones, los sistemas de ascensores y escaleras mecánicas de las diferentes estaciones del metro de Caracas. Este plan también atiende la recuperación de infraestructura y el ornato en las estaciones e incorporará los sistemas de metro cable y cable tren. Igualmente ya inició la conformación de los comités de usuarios con la metodología del punto y círculo en cada estación, incluyendo el sistema metro cable, cable tren y metrobús. Las instancias buscan proteger, embellecer y fortalecer el principal sistema de transporte de Caracas. El personal de ingeniería de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también apoyará al sistema metro para su recuperación. Recordemos también que el Ejecutivo Nacional aprobó 150 millones de dólares para la rehabilitación integral y 16 millones de euros para la inversión de los rieles. Este plan beneficiará, como ya hemos destacado, a más de 2 millones de usuarios que se movilizan diariamente en este sistema de transporte y se activarán 69 comités que acompañarán la protección y el embellecimiento del transporte subterráneo. Inaugurado en 1983, el metro de Caracas tiene 39 años de funcionamiento. Su red cuenta con más de 106 kilómetros de vialidad. Y este primero de septiembre, el presidente de la República autorizó el lanzamiento de este plan, quien se identifica con los trabajadores del metro de Caracas y los define como los compañeros de lucha laboral, se proponen ofrecer un mejor servicio a la población venezolana cumpliendo estas instrucciones. Hoy la vicepresidenta ejecutiva, doctora Adelsi Rodríguez, realiza este recorrido por las estaciones Capitolio, La Hoyada, Parque Carabobo, Bellas Artes. Es parte del contexto en el que se desarrolla este recorrido para justamente optimizar el sistema de transporte subterráneo. Con estos datos, retornamos el contacto al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.